Hola, hoy en Estatus, dentro de la serie de programas dedicados a reconocer a los grandes publicistas de nuestro país, hablaremos de Joshua Arangüena, un gran creativo mexicano con más de 20 años de experiencia, ha desarrollado campañas memorables con Givert, con DDB México y desde hace más de 7 años con su propia agencia, con MEI. ¡Veamos! Yo soy Celaya, luego fui a estudiar a Monterrey, al TEC de Monterrey Economía, que fui a pasearme a Monterrey más bien, porque la verdad fue fatal. Y luego me vine aquí a la Nahuaca a estudiar comunicación, porque era como lo más cerca cine. Me gustaba el cine y dije, pero pues, no sé, no tengo un papá millonario que me vaya a prestar un par de millones de dólares para hacer una película, o más bien no tengo vocación. Y entonces he estudiado comunicación un poco a la aventura y en una clase vi un reel de anuncios. Y vi un anuncio muy bonito de la Cruz Roja francesa. No, perdón, era de la Cruz Roja, imagínate, Bosnia, Herzegovina. Me acuerdo perfecto del anuncio, no lo he vuelto a ver, no lo he vuelto a ver, en blanco y negro, era una niña con un chupón, bebé, no sé si era niña, un bebé chiquito. Y enfrente de la tele estaban las escenas de la guerra de Bosnia, imagínate, terrible. La música, entonces la niña está viendo, se refleja en los ojos, este, con el chupón, ves otra vez la escena, de repente la niña se baja, empieza a gatear, pum, un crisscross de la cámara, llega y cuando ves en la escena una persona, una niña llorando en la tele, la niña le pone el chupón en la tele. Se me pone la piel chinta todavía, 20 años, hace 20 años lo vi. Y dice Cruz Roja, no sé qué, dona para, dona para Bosnia. Y dije, si eso es publicidad, eso es lo que quiero hacer. Yo me acuerdo cuando era niño y pues aparte de ser el primo mayor, pues siempre como lo admirabas desde eso, desde, ay yo quiero ser como el grande. Pero ya después te dabas cuenta que se separaba de todos los otros adultos que conocías, él era, él siempre tenía como temas mucho más actuales, siempre tenía como ideas diferentes, siempre estaba a la vanguardia y pues sí, justo, ¿no? Todos mis primos y yo, pues era como, ah, qué padre lo que hace Dios, ¿no? Está increíble. Nunca entendimos bien qué era, pero... Y él dijo, aquellos que allí ves no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos o las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien, parece, respondió, que no estás gozado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte moración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual, Matalla. Siempre fui bastante introvertido, callado, o sea, no muy deportista, pero me gustaba ver muchas historias, me gustaba leer, o sea, me gustaba verlas, o sea, me gustaba ver el cine, todo mi adoración, o sea, este... Creo que jugaba mucho a eso, como niño chiquito, pero no una persona. Tenía un profesor, un profesor, que me decía que yo debía escribir, cuando era... Tenía clases de español, no me acuerdo, estaba en la primaria, y a todos los demás les daba clases y a mí me decían, no, no escriben un cuento. Escribía cualquier tontería y me ponía 10, lo quería mucho. Y él fue el que me decía, mi mamá, este debería escribir o debería dedicarse a algo así, pero nunca lo pensamos. Justo desde que lo conozco, ¿no? Tiene como marcado este lado creativo, lo ves, es una persona diferente, hablas con él y todavía te sobrepone esa idea, ¿no? Pues es un tipo que piensa distinto. Y le quedó como anillo el dedo la publicidad. En la universidad, la verdad, no tenía claro qué quería hacer. Y me dio clases Miguel Moreno, Mike Moreno, que ahora trabaja en Estados Unidos. Trabajé en BBDO en aquella época, BBDO era una agencia, más era la agencia que hacía ruido en aquella época. Y me dijo, cuando salgas de estudiar, ahí échame un grito. Fui, no había plazas de training. Estuve ahí como, ah, buscando chamba, buscando chamba, buscando chamba. Y ahí iba a entrar a una cosa de, como una página tipo Google, pero no era Google, pero estaba buenísimo. Y un amigo me consiguió una entrevista con Enrique Givert. A Josu lo lleva Enrique Givert a la agencia. Creo que había un amigo del papá de Josu que conocía a Enrique y él empezó a trabajar en Givert DDB. Cuando yo llegué, ya Josu estaba ahí, ¿no? Yo, la verdad, quería trabajar solo en ciertos otros lugares. O sea, quería... Si era publicidad, quería trabajar en estas tres agencias que yo tenía en mi cabeza. ¿Qué era? Este... BBDO. Estaba BBDO, Leo Burnett, que sonaba muchísimo. Y yo no sabía, yo no conocía tanto de publicidad, no sabía tanto de Givert. Entonces estuve buscando y digo, no, luego ya lo conseguí en otra agencia que ya no recuerdo el nombre, pero no era de las grandes. Y un amigo me hizo la vida y me consiguió esta entrevista. Continuamos en Estatus platicando de mi amigo Josu Arangüena. Estaba haciendo hace muchísimos años una campaña, una campaña para Volkswagen, que el director creativo era Raúl Cardoso. El presidente de la agencia era Enrique Givert. En Paz Descanse. Y la verdad es que llegó, mientras filmábamos, un chavo de pantalón negro y camisita blanca y suetercito muy arregladito, a decirme un comentario sobre lo que estaba filmando. Y yo dije, hijo, ahora los de cuenta se empiezan a meter en creatividad. Y no, era Josu. Y yo inmediatamente agarré y dije, este es un estudiante muy curioso, pero no se quedaba atrás. Él iba y con el director y con todo. Y entonces de repente mi hermano Simón, el director, agarré y dice, oye, este, el niño este es muy intenso, quítamelo de tan junto, ¿no? Entonces, agarro, voy y hablo con él dos palabras y me doy cuenta que es un chico que ya está trabajando, que es muy brillante y que la verdad las preguntas que hacen tienen cabeza. Y que el proyecto que estamos filmando es idea en gran parte de él. Hay comprensión, uno y uno. No, 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 no. Empecé a subir de puesto, fui dupla de mucha gente. Mau Dávila, este, el güero de la champi, ¿no? Gustavo se fue. Y luego cuando llevó el pana, nosotros teníamos, ya Volkswagen había hecho buenas campañas y todo. El pana y yo nos juntamos. Un día lo veía y decía, este tipo es brillante, ¿no? O sea, veía las ideas que tiraba y decía, este tipo es brillante. No nos conocíamos mucho, pero un día llegué y le dije, oye, ¿te late si hacemos Jóvenes Creativos juntos? Las competencias Jóvenes Creativos de Canes. Lo que me da gusto es que somos nosotros. No lo conozco tanto, pero pues, va. Me dice, sí, sí, sí. Y competimos y ganamos. Y eso es bueno. Y nos fuimos juntos a Canes. Conocí a Josu en 1999, probablemente. Este, era creativo, un trainee creativo con Givert en esa época y trabajaba para Dormimundo. Y mi historia con Josu es ya un tema de muchos años porque del 99 no hemos vuelto a separarnos ni laboralmente ni personalmente. Somos muy buenos amigos. De hecho, bueno, él fue el hombre colchón durante mucho tiempo. Se ponía la botarga de hombre colchón y le tomábamos fotos para los comerciales que él mismo escribía, ¿no? Chau. Todas las esc �z경as. De hecho, bueno. Adventista Rodos de Cane y Jóvenes怜adas nos hemos vuelto a la... ...y nos vamos. حqué... El D.B. Yo se lo conocí en D.B. México. Justo cuando ya empezaba mi carrera en la publicidad, él era un director creativo en D.B. México. Yo entré ahí como trainee. Y nada, nos hicimos buenos amigos. Desde ahí, se puede decir, mi primer jefe junto con el pana. Me acuerdo que él era uno de los vicepresidentes creativos en D.B. Yo llegué ahí como grúper. Estaban justo en un momento como de expansión. Estaba creciendo la agencia. Acaban de ganar algunas cuentas interesantes. En ese momento, recuerdo, era una gran agencia donde todos los creativos querían estar, querían pisar por ahí. Había dos equipos en ese entonces en D.B. Pero él era VP creativo junto con Sebastián Arrechevera. Entonces, pues teníamos mucho que ver porque era mucho presentarles a ellos las ideas, sobre todo campañas fuertes o grandes, pues era verlas mucho con ellos. Entonces, esa era mi relación. Yo en ese entonces era directora de arte en uno de los equipos. De repente llegaba Josu y eran como sus proyectos, tenían un sello diferente. Y empezabas a platicar con él y sí te dabas cuenta que había una manera diferente de ver las cosas. O sea, no era una aproximación igual o común. Había como una manera muy diferente. Y era muy Josu. Al principio, cuando lo conoces es como, ay, güey, ¿no? O sea, que no sabes si es de verdad, si no es de verdad, si es una persona auténtica o se está haciendo. Porque nada es común en él, ¿no? Entonces, cuando empiezas a conocerlo y te das cuenta que él así es y que él está todo el tiempo siendo él. Entonces, cambia mucho la percepción sobre Josu. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook. Y síguenos en Twitter, en arroba estatustv. Recuerda que también puedes ver todos los programas en línea en estatus.tv. Continuamos hablando de Josu Arangüena. Es que era mucha gente buena y la verdad, la agencia tenía un foco muy claro. Y este un foco, y Raúl lo tenía muy claro. Es, vamos a hacer esta agencia, un referente creativo. Y la verdad, nos la jugábamos. Así nos la jugábamos de verdad. No te digo que no puedo haber que vivido algún trucho. Sí, seguramente había algún trucho por ahí metido. Pero el día a día, el día a día era de un nivel bastante alto. Josu era una persona bien fácil de trabajar con él porque tiene, es como muy humano, es muy cercano, es buen amigo. Los dos nos encanta convivir, ¿no? O sea, la peda y platicar y bromear. Y tiene un, él tiene un humor como muy característico, ¿no? Tiene un humor como entre sarcástico, negro, que pues no todos le entienden. Yo me acuerdo en esa época, era una enciclopedia viviente de todo lo que se había hecho en publicidad. O sea, se acordaba perfectamente de cuándo había salido esta campaña o tal concepto, quién lo había hecho. O sea, era impresionante de verdad. Y eso habla de un interés absoluto de estar viendo lo que pasa en el ramo, ¿no? O en la industria. Y por otro lado te digo que lo enfocaba mucho a las buenas ideas. Estoy a más de 8 mil metros de altura. Han pasado seis días desde que dejé la última grabación en el otro lado de la montaña. Pero valió la pena. Tuve ganas de regresar. Pero pensar que tal vez soy el primer hombre en llegar aquí, me mantuvo de pie. Eso lo hago por mi país. Y por mi gente. Mi amor, chiquitita. Tú sabes que ha sido el motor para seguir adelante. Y siempre desde un lugar donde decíamos, ¿sabes que vamos a relajarnos? Vamos a sacar ideas que realmente nos diviertan, que le hagan divertir a los clientes y que se recuerden. O sea, no había mayor pretensión. Obviamente que estábamos buscando premios, etc. Pero era una época en la que estábamos clavados en hacer comunicación que afuera diera de qué hablar. Ellos hicieron el DDB aquel histórico, Giver DDB. Y lo más chistoso es que el Pana, Raúl Cardoz, obviamente. Cuando tú ves a Martín Campo, a todos, cuando tú los ves juntos y ves el Dream Team de Enrique Giver, que tenían en su momento, dices, ¡guau! Y lo increíble es que ninguno se parecía al otro. He tenido la suerte de trabajar en este mercado y en otros mercados, pero en este mercado con un montón de gente sumamente talentosa. Y Josu es uno de esos tipos que decís, ¡guau! Son de esos tipos que son sumamente inteligentes, sharp, asertivos. Es un tipo que, como te decía antes, es francamente avasallando. O sea, el tipo cuando te daba feedback, decías, ¡chali! ¿Cómo no la viste? Y de hecho pasaba una cosa que es como una cosa que no me pasó con mucha gente. Cuando vos le estabas contando a Josu, vos le leías en la cara, una, si le estaba gustando o no, y otra cosa que estaba buena, que le leías en la cara que el güey ya le había dado una vuelta a lo que vos le estabas presentando y estabas ya medio abatido diciendo, ¡uy! Ahora me lo voy a dar vuelta y va a ser mucho mejor que lo que le estoy presentando. Que nada, que algunos de repente con eso se achicaban. A mí lo que hacía era tener ganas de pasar por arriba y decir, ¡guey! Esta no me la vas a mejorar, la voy a mejorar yo. Él tiene un asset que es que estratégicamente piensa muy bien. Entonces puede pensarte una campaña de chiste, como una campaña inteligente, como una campaña que te haga llorar, una campaña internacional, nacional, súper local. Entonces la verdad es que yo más bien diría, es difícil porque te puedes sorprender con cualquier brief. Entonces yo no creo que tengas, si bien tiene muchas campañas que la gente pueda recordar y demás que son muy específicas de él, como Volkswagen y todo, y Dormimundo, me parece que él tiene la capacidad de pensar diferentes ideas y en cualquier brief lo aborda muy bien. Eso va bien, ¿no? Tengo como que un hondo aquí en la espalda. No sé. ¡Moré! 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 Carta blanca. Juntos. Esa es una idea que Sebastián agarra y dice, por una escuela. Entonces dijeron, pues una escuela no se me hace mala idea. Yo le entro, porque lo que hay que hacer es un book. Y lo que hacía la escuela no era una escuela. Era, en tres meses, hazte un book de cinco ideas. Que puedas llegar con una directora creativa, un director creativo a decirle, no he trabajado en nada, pero mira, por aquí pienso. Y un poco nos lo revisó alguien, ¿no? Y de ahí también, hoy de ahí también sacamos talento. Ahí fue un gran truco, porque dinero no sacamos, pero sacamos mucho talento de ahí. Pues yo soy Arangüena, creo que es un gran creativo. Lo conozco hace muchos años, cuando llegué a México en el año 2000. Tuvimos una carrera paralela, nunca trabajamos juntos, pero siempre las agencias que yo he estado, por un lado y él por otro, han sido agencias que han sido punta de lanza a nivel creativo. Y creo que hemos tenido una relación muy fraterna, siempre admirando las cosas que ha hecho y creo que desde su lado es igual. Continuamos en Estatus, hablando del gran Joshua Arangüena. Hablando con Cristian, así me decía, vamos a poner una agencia. Decía, estas son las cosas increíbles que uno dice, sí, ¿verdad? Si somos bien buenos. Ves toda esta historia y dices, uy, todo esto, pero te das cuenta en primera cuenta que te falta toda esta gente talentosa de la que he estado hablando y que cuando tú te sales a abrir una agencia empiezas de cero, de cero. Nada de que estés una, dos, tres. Tu carrera acaba de empezar en ese instante otra vez. Entonces, un segundo acto interesante, o sea, con más corazón que técnica. Bueno, vamos a abrir una agencia. La razón por la que abrimos la agencia y era difícil, dos creativos era difícil, pero yo cuando me acerqué a él, era la persona que básicamente más respetaba en la publicidad y se la canté y la verdad es que me encanta cómo piensa, cómo pelea las ideas y nunca hasta cierto momento, hasta cierta manera trata de que la idea original que presentamos sea la indicada. Al principio decíamos, bueno, tranquilo, no hay problema, nos van a hablar, somos muy famosos. No sonaba el teléfono ni nada, o sea, nos hablaban para molestar, o sea, Juan el pan, o sea, hablaban de, yo creo que era un cliente, colgaban, o sea, no, 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 de cero y de vuelta, entonces no puedes empezar con tus glorias pasadas, tienes que empezar desde cero. Yo festejo y aplaudo que se esté reconociendo a ellos, ¿no? Porque son estos creativos que tienen un origen, ¿no? donde formaron parte de un equipo con grandes personas, grandes personalidades del mundo de la creatividad, Enrique Iber, lo comentabas, Enrique Iber, Raúl Cardoso, etcétera, y han trabajado en iglesias grandes. Pero también el haberse atrevido a crear su propio negocio, me parece que hay que reconocerlo y respetarlo. Me gustan las cosas que han hecho, me gusta que haya abierto una agencia de la cual es el dueño y que sigan tratando de empujar las buenas ideas y que no se haya dejado ganar tanto por el negocio y que siga empujando las buenas ideas a pesar de todo. ¡Suscríbete al canal! No se ha dado por escribir stand-up comedy ahora con el pana y salir a hablar y decir estupideces, que es un buen ejercicio, es como ir al psiquiatra pero más barato. Y tú ves los stand-up de Yosu y ahí entiendes lo distinto que es. Porque cuando él empieza a hablar de su vida, empiezas a entender cómo el tipo analiza la realidad y es otro punto de vista. Y te mueres de risa porque es muy ácido, muy sarcástico, es capaz de tirarse leña a él mismo sin ninguna, un desvergonzado total. Hace unos años me habla Yosu y me dice, te quiero invitar. Yo dije, ¿a trabajar? No, a trabajar no. Hacer stand-up comedy juntos. Yo le dije que no, obvio, y me convencieron. Entre él y el pana me convencieron, fui a un ensayo, papá rimo patético, pero hice stand-up seis, siete, no sé cuántas veces, siempre con Yosu y el pana. Y ahí formamos una linda relación. A mí me parece un tipo que tiene una frescura poco usual. Yosu siempre ha sido un bombi band, siempre se ha vestido de bien y de marca. Entonces eso es algo que lo caracteriza muy bien. Ahora, yo siempre lo he dicho y creo que ese estereotipo del creativo de las agencias también ya está muy mal, está muy choteado, como decían. Yo creo que Yosu hubiera sido electricista, hubiera sido el mejor, el electricista más fashion. Tu esencia es esta, del puerto desierto, de malecón, frontera, jaguar y tule. Como amigo es, de verdad es un tipo diferente, es un tipo que siempre ha estado cerca, o sea, que sabe mantenerse a una distancia en la cual lo sientes cerca, sabes que está ahí. Yo creo que la palabra que lo define a él principalmente es fiel. Es un amigo fiel por encima de todo. Nuestra relación de negocio no es más que un encontronazo de la vida, porque nuestra relación personal es lo que realmente nos fortalece. Es un amigo muy querido, que creo que tengo que ver más de lo que lo veo siempre. Siempre pasa con la gente muy querida, pasa con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, siempre piensas que tienes que verlos más. Y Yosu es un amigo entrañable y un amigo que efectivamente siempre pienso que tengo que verlo más. Es un tipo íntegro, es un gran maestro, conozco mucha gente que ha trabajado con él, este es otro elemento, él es una institución, él es maestro, mucha gente que ha trabajado con él, sobre todo creativos que trabajaron con él. Hoy los ves, para empezar él estuvo una generación de puro picudo creativo que te das cuenta que están permeados por ahí haciendo a la industria. Él es uno de ellos, su agencia MADE en conjunto con su querido colega Cristian Rocha, los dos, unos tipos extraordinarios maestros, o sea, ayudan a su gente, los enseñan, les exigen, los llevan al siguiente nivel. Es una personota, aparte de ser probablemente el mejor papá que conozco en el mundo y pues grandísimo amigo, ¿no? Gran amigo, gran primo, nuestra familia es como bien unida, entonces él es de las cabezas de la familia y todos, todos en mi familia lo queremos muchísimo, ¿no? Todos lo admiramos muchísimo. Es como, pues es como bien afortunado tenerlo en la familia cerca siempre, ¿no? Las industrias creativas tienen un cierto, no un cierto, tienen, tenemos una responsabilidad también de intentar poner cosas un poco, no estoy hablando de mensajes morales ni nada, nomás de subirle el nivel a la producción, a esta gráfica, a este radio, a esta activación, o sea, que sea un poquito mejor hecho. Unas cosas que creo que a México le falta, la idea es genial de México, pero le falta terminado. Los rones, si le falta craft, lo ama México. Muchas felicidades a Yosu por esta destacada trayectoria y muchas gracias por todas sus aportaciones a la creatividad publicitaria en México. Yosu Arangüena y los grandes publicistas de nuestro país son parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.